Hola, ¿cómo están? Hoy preparamos un delicioso Salmón Saltado, espero esta receta sea del agrado de todos ustedes, comenzamos El aceite está completamente caliente, así que lo voy a sellar Bueno, ahorita aquí mismo le voy a poner un poquito de sal Y pimienta negra Bueno, ahora le voy a dar vuelta También le voy a poner sal por este lado y pimienta Nada más ha pasado como un minuto Mierta Y espero que selle el otro lado Ya está sellado por ambos lados, ahora lo voy a reservar Y esta la voy a meter al horno a 450 grados mientras preparo la salsita Ahora en el mismo sartén, voy a agregar las dos cucharadas de mantequilla El ajo, que este ya lo corté finamente Estos son dos ajos, la mitad de una cebollita shallow onion, se llama esta Bueno, si no tienen de esta cebolla, pueden ponerle cebolla blanca o cebolla amarilla Lo vamos a sofreír un poco Ahora le voy a poner un poquito de vino blanco de cocina El zumo de medio limón amarillo En este punto le voy a poner un poquito más de sal Un poquito más de pimienta negra también Y también le voy a poner unas lascas de limón Para que le termine de dar ese toque acidito a nuestro salmón Bien, ahorita Ya nuestro salmón ya está listo, lo retiramos del horno Ahora lo voy a transferir Hacia mi sartén Para bañarlos con esta salsa que acabamos de preparar Ahora está listo para disfrutar nuestro salmón Ahora vamos a disfrutar de este delicioso salmón Voy a poner un toquecito de perejil Para poderlo disfrutar Este salmón lo pueden acompañar con puré de papa, espárragos o con el vegetal que sea de su preferencia Ha quedado con una cobertura crocante y bien cocinado Seguro les va a encantar esta receta Gracias por ver nuestras recetas No olviden de suscribirse, comenten y compartan Nos vamos a quedar disfrutando de este delicioso salmón saltado